Si hay veces son compañeros de bus, se están haciendo gestos y jajos, entre ellos en los que te llené, para que las miradas se encuentren. Y yo que está bien, lo que te llamó, te llené, pero dije alguna cosa, vamos a hablar un poquito de la persona, una travesía sacada. Es precioso, grande, rarísimo, si te quedas mirándolo.